hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien y pues miren hoy les estoy mostrando un mole el cual me invitó mi mamá a comer a mí y a mi familia porque era cumpleaños de mi hermano y pues ahí les mostré el molecito el arroz y ahora sí vamos a comer a degustar esta delicia de mole que les platico que fue cumpleaños de mi hermano pues nos avisaron a la mera hora por eso no nos ven nada presentables no no se crean pues bueno muchos acaban de llegar de trabajar de la escuela y pues así nos fuimos a comer con mi hermano pero mi hermano no se ve ahí porque no le gusta salir en las cámaras ahí están mis niños esta es mi hermana mi mami que siempre está consintiéndonos ahí mi hija y mi sobrina que está atrás que no quería que la tomara y miren sin querer salió sin querer salió aquí en el vídeo ahora sí les voy a mostrar mi delicioso plato de mole que me comí ese día delicioso y pues ahora vamos a degustar del pastel a partir del pastel les platico que a mi hermano no le gusta no le gusta salir en en el vídeo y pues aquí estábamos cantando las mañanitas estábamos echándole porras a mi hermano y pues si bajé el volumen chicas porque pues también estábamos como que vacilando y dije no no se escucha feo esto así es de que pues tuve que que bajar el vídeo pero no me la pasé muy bien muy a gusto con con mis hermanas con mi mami faltó mi hermana pero estaba atendiendo su negocio pero ahí estaba también y pues si ahora la triste realidad llegué a lavar trastes porque no había hecho nada por andar yo allá en el mitote pero pues les digo que me la pasé súper bien súper padre comí delicioso ese mole que no hay no hay mole como el de mi madre y pues si ya a lavar trastes chicas porque no los había lavado ya era un poquito tarde así es de que pues me puse me puse a lavar los trastes y pues si eso fue lo que hice cuando llegué de la casa de mi mamá aquí chicas yo volteo para arriba porque pues me pongo un vídeo ya sea de música de noticias de chismes de de limpieza de todos los vídeos veo un poco porque pues así me entretengo y se me hace más este más rápido estar este haciendo mis labores hacerse que ustedes me ven que volteó para arriba y estoy también platicando con alejandra este estamos echando platiquita y yo lavando trastes y viendo los videitos que hay y pues yo sé que la mayoría de veces me ven aquí en la cocina chicas pero creo que es la parte que más más en donde estoy porque pues la sala el comedor rápido termino pero la cocina pues si ya ven que el almuerzo la comida la cena recoger no dejar este sucio en la noche para poder al otro día levantarnos a hacer de almorzar este temprano y pues aquí aquí sigo chicas aquí sigo ahora voy a acomodar los trastes para poder lavar este los otros que que tengo por por suerte no tenía muchos y pues luego no comimos aquí en mi casa así es de que pues dije rápido me voy a echar estos este trastes y y pues si yo a lavo y acomodo lavo y acomodo los dejo escurrir un ratito y ya en los en lo que se escurre pues chicas me pongo a hacer otra cosa como barrer trapear o sacudir la sala el comedor lavar el baño me da tiempo mientras se oscurren y así me la paso yo creo por eso es este el área que más donde más me ven porque pues si voy y vengo voy y vengo mientras escurren los trastes me salgo a acomodar la sala me salgo a acomodar el comedor y regreso y acomodo trastes lavo y otra vez voy para afuera y regreso yo creo por eso tardo tanto pero pues ya me acomode así ya me acomode así creo que se me hace bien y pues si como ven chicas como ven yo sé que 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 igual van a decir lo mismo y lo mismo pero bueno es es mi rutina chicas no puedo mostrarles otra otra cosa también las quiero invitar ya voy a empezar a hacer vídeos en mi otro canal que se llama compras y mucho más hay también les paso de todo compras este video de maquillaje que no me sé maquillar pero me encanta me encanta el maquillaje compras de temú compras de cheín de ahorrera bueno en fin todo pero también también hago uno que otro videito y aquí pues ya ya voy a limpiar las encimeras les digo que tengo trastes todavía ya sucios pero me pongo a limpiar me pongo a hacer mientras se escurre este se escurren los otros trastes y si les estaba platicando de mi otro canal que es compras y mucho más en el cual empecé y en el cual no quiero perder chicas no quiero perder mi canal por eso pues ya voy a empezar a meter este mis compritas en mis videitos pero aquí también chicas aquí también sigan me acompañando y para las que no están suscritas en mi otro canal las invito se llama compras y mucho más si puedo aquí les voy a estar dejando el link para que pasen directo me visiten y pues ya me regalen un like chicas pues sí miren aquí ya estoy limpiando la estufa que eso es todos los días todos los días chicas porque yo sí con que no la limpie uno o dos días ya ya me queda súper sucia así es de que yo tengo que estar limpiando mi estufa todos los días ahorita ya le hace falta una buena lavadita pero eso ya hasta el domingo yo creo porque el sábado pues también me ocupo mucho que en el catecismo que esto que el otro así es de que yo creo hasta el sábado me pongo hasta el domingo me voy a poner a hacer limpieza en mi cocina y pues aquí ya les digo que es una limpieza rápida y pues ahora sí hacerle una deliciosa cena a mi esposo porque me dijo que tenía ganas de de un huevito que le hicieran nada más un huevito así a la mexicana porque mi mamá me dijo que le trajera mole pero chicas a él le irrita eso en la noche así de que pues dije le voy a hacer un huevito a la mexicana con frijolitos y pues es lo que lo que él va a cenar y pues hasta me salió bien verdad así ya no no yo tenía ahí unas milanesas de pollo que le iba a hacer empanizadas pero me dijo no no me des carne hoy si no tengo ganas de carne mejor mejor este hazme un huevito a la mexicana con unos frijolitos y con eso creo que se le había antojado así es de que pues dije ay súper fácil súper fácil y pues miren chicas aquí estoy yo cortando cebolla jitomate y pues una comida bien bien rápida de hacer y muy nutritiva muy deliciosa una comida que no aburre que no fastidia más bien dicho y pues ya aquí ya voy a echar aceite que ya no tenía bueno ahí tenía un aceite verdad pero esa botellita ya no tenía aceite y pues ya ahí le estaba dorando un chile porque pues le gusta también que le dore un chile el de ese chile le dura toda la semana chicas porque él come muy poquito dice que está tratando de no comer mucho porque le daña ay a mí me encanta a mí me encanta en todas las comidas todas las salsas si no me como una buena salsa es como si no comiera así es de que pues miren la cena de mi marido que qué bueno que se le antojó eso y pues sí como ven chicas y pues aquí seguimos a menela y menela y ahora si van los huevitos le hice seis creo seis huevos porque pues ahí también me echo yo un taquito chicas me echo un taquito yo con él mientras platico y por eso pero pues bueno aquí estamos estamos en preparando la la cenita y pues es todo lo que hice en este día les digo que mi mamá nos tomó por sorpresa de que nos invitó a comer que el libro porque fue cumpleaños de mi hermano como les dije pues nos invitó a comer y ahora sí que dijimos sí pues vamos ya no hago de comer y nos fuimos para allá toda la tarde pero ya cuando regresé pues a mis labores ahí estoy checando mensajitos de mis hijas de mi esposo porque ahí ya se habían ya se habían ido a sus casas así es de que cuando ellas ya no están aquí siempre todo el día estamos en contacto o toda la tarde pero pues sí chicas como ven y pues ya aquí ya casi terminó ya no más se la voy a voy a tapar el huevito para que se le conserve calientito ya que casi llegaba y pues muchas muchas gracias por haber estado aquí espero que les haya gustado este vídeo y